La Fiscalía exhumó 91 cuerpos de los cementerios El Carmen y Cristo Rey en el municipio de Yarumal, Norte Antioqueño. La mayoría serían integrantes de las FARC, ELN y Autodefensas, personas muertas en esa zona en medio de enfrentamientos armados y sepultadas como ENN. Ya están a disposición de medicina legal para que empiece a hacer el reconocimiento y se empiece el proceso que dice el acuerdo 062 que le hizo con las FARC en La Habana de invitar a las familias al posible reconocimiento de sus familiares desaparecidos. De los 91 cuerpos, al menos 10 están reconocibles, pero aún no han sido identificados. Con los restantes se cumplirá un proceso más riguroso hasta alcanzar su reconocimiento. La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigaciones de Medellín y Medicina Legal, procederán con la identificación plena de estos y con los restantes cuerpos se continuará con las labores de identificación para así una vez continuar con los procesos de entrega y garantizar los derechos de las víctimas. En los próximos días se espera que las personas que tengan familiares desaparecidos en esa zona del país acudan a Medicina Legal en Medellín para que entreguen muestras genéticas que permitan identificar los cuerpos.